Todo es para mi, todo es para usted, para usted, todo es para usted también Enganchados 2 Los Inmaculados Cuando le da así, cuando le da así, cuando le da así, cuando le da así Si tú me enví, una y otra vez Cuando le da así, cuando le da así Son dos pa' bailar el tango, la Shuri me pide cango Estamos duros, Diego Armando, los billetes va contando Bajo el evento yo ando, anestesia contrabando De Venecia para Orlando, demasiado triste agoteando Los que le están apretando, los mil estamos volando Longines en la muñeca, en la nave va bajando Volví, cuña, directo a Puente Asalto, le llego, bebé, antes que caiga al manto Si tu papá no te dejaste roto, contigo los billetes me gato Cuando le da así, cuando le da así Cuando le da así, cuando le da así Cuando le da así, cuando le da así Cuando olvide así, cuando olvide así, cuando olvide así, cuando olvide así Si tú me dimes, una y otra vez, cuando olvide así, cuando olvide así Salma pa' bailar el tango, la Yurie me pide cango Tamos duro Diego Armando, los billetes va contando Bajo el evento, Johano, anestesia contrabando De Venecia para Olano, de Mallorca está goteando